Mirá, en principio, primero es una gran sorpresa, nos llevamos el viernes cuando a último momento con la firma del Intendente, el proyecto este de declarar de interés el destino del inmueble sujeto a expropiación. Bueno, la premura también del oficialismo de tratarla y de que sale, de hecho sale hoy, con el voto de ocho concejales. Entonces, la verdad que nos parece un atropello a la institucionalidad en sí, primero porque no nos brindó el Ejecutivo ningún tipo de información, de hecho lo requerimos del primer momento que nos enteramos del viernes y lo que recibimos nada más que son portazos en la cara y negativa y ninguna respuesta. Creemos que es un hecho que puede asentar precedentes negativos para la ciudad, como es todo aquel que quiera usurpar una chacra, viene acá, declara utilidad pública al inmueble y se le expropia, creo que no es así, es un atropello a la propiedad privada. Y con el agravante que tenemos acá en este caso puntual, una sentencia firme de un juez que ordenó el desalojo de un mandamiento que también está hecho pero no está diligenciado, por lo tanto eso lo hace más grave aún, eso desde lo jurídico. Y en uno de los considerandos del despacho de mayoría efectuado por el oficialismo, dice que en estos casos el poder político tiene que intervenir. Me parece un atropello, un atropello a un poder como es la justicia, de que el poder político se inmiscuya en estas cuestiones. Todo el mundo está hablando de una cuestión de que es un atropello a la propiedad privada y demás. ¿La declaración de utilidad de alguna manera va a parar las medidas judiciales que se pueden llevar adelante y que ya están resueltas por un juez, el caso del desalojo? Lo que tenemos que aclarar es que hay un decreto que fija el procedimiento de declarar utilidad pública a un inmueble. En realidad lo que hace esta ordenanza, que es uno de los requisitos que tiene que cumplimentar el Ejecutivo Municipal, es una ordenanza que declare el interés del destino del inmueble junto con otros requisitos como es un plano, para qué es el plano de mensura, el monto que se va a pagar en el caso de que se expropió el hacer el monto que la Municipalidad va a pagar a ese inmueble estimativo, porque en realidad la tasación, si es que prospera la declaración de utilidad pública, que esta declaración está a cargo de provincia, si prospera, después va a ser un Consejo de Tasación Provincial que le va a poner un valor a ese inmueble, una vez que si circuló por todos estos canales llega al propietario una cifra y en realidad es el municipio que supuestamente estaría comprando este inmueble. Acá estamos hablando de una determinada cantidad de familias que quedarían en la calle de cumplimentarse esta orden de desalojo. Uno es consciente de la realidad de esta familia, de las necesidades y también de aquellas familias que están anotadas hace más de 15 años en viviendas y que porque así lo han decidido y porque quieren esperar de una vivienda no han salido a usurpar terrenos. Siento un precedente horrible para nuestra ciudad al cual desde la oposición nos negamos que así sea. Gracias.